¡Súper rápidos y mega furiosos! ¡Súper rápidos y mega furiosos! Disculpa, busco la carrera ilegal callejera. Estacionamiento para blancos estúpidos. Excelente. Gracias, hermano. ¡Hola! ¡No seas marica! Busco a Vin Sorrento. ¿Y quién no? Toma un número. Favor de tomar un número. Y acaba de llegar. Gracias, brother. ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Fuera de aquí, hermanas! Él es mi hombre. Mi amor. ¡Rayos! ¡Qué buen trasero! ¿Qué? Dije, patea... ¡Traseros! ¡Sí! ¡Pateales el trasero! Gracias por organizar esto. De nada. Todos listos. La carrera es hasta la fábrica y de vuelta. No hay segundo lugar. El ganador se lleva todo. ¿Quién entra? Yo corro, amigos. ¿Qué te juegas? Una caja de Tec-9. Imposibles de rastrear. Esto se está poniendo bueno, Bean. ¿Quién más tiene el valor para correr? Yo. Y tengo cinco kilos de marihuana que dicen que voy a ganar. ¡Sí! Muy bien. Supongo que no será una carrera amistosa. Estoy por elevar la apuesta. ¡Eso es! Llevaré esto a un nuevo nivel. Así es. Cuatro palabras. Spa todo el día. Habló de trabajos completos. Aromaterapia. Baño humectante de crema de afeitar. Tratamiento de microexfoliación con pepino. Y tratamiento de algas de cuerpo completo. ¡No puede ser! Oye, Bean. ¿En el tratamiento incluyes mascarilla rejuvenecedora facial de la banda? ¿Tú qué crees? ¡Ay, por Dios! Yo quiero correr. Tengo los papeles de mi auto y dicen que les puedo ganar. ¿Crees que puedes aparecer y correr con Bean Sorrento? ¡No! ¡No! ¿Qué conduces? Un auto. Con unicornios. Veamos qué trae tu auto. Tiene uno de esos cosos grandes brillantes con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de él. Con una cosa roja. Bean, esto sí que es sofisticado. Es un juguetote. Pero no se trata del auto que conduces. Es el conductor quien conduce el auto, el que hace la conducción. Tienes razón. Déjenlo correr. Ya escuchaste a mi hermanita. Veamos lo que tienes. ¡Hola! Si ganas me tienes a mí, pero si pierdes, la tienes a ella. Ve. Hombre de color en un vecindario blanco haciendo de las suyas. Solicitamos apoyo de todas las unidades. Estamos listos. Los policías estarán ocupados. ¡Comiencen la carrera! ¡Suerte! ¡Listos! Oye, niño. Destrozas tu transmisión. Deja de acelerar al ponerlo en primera. ¡Gracias! Nunca conduje transmisión anual. ¡Ahora! ¿Vacío? ¡Maldita sea! Olvidé cargar gasolina. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Estoy en una carrera! Ni sueñes que te daré propina. Eres muy lento. ¡OSVELACIOS REGNext! ¡Vamos! ¡Esperamente una carrera deöttación! ¡oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿El ex esposa de J. Lo, Marc Anthony? ¡No! ¡Es Juan Carlos de la Sol, el capo criminal de Los Ángeles! ¡Sí, cómo no! Ahora mira, esta noche te acercaste a Sorrento más que nadie Pero necesito que te acerques aún más Pero tienes que unirte a su equipo Así conseguiremos la evidencia necesaria para atraparlos Dime, ¿estás conmigo? Ese es mi muchacho Pero, ¿cómo le explico a Sorrento que me dejaste ir? Solo dile que me golpeaste y escapaste ¿Crees que lo creerá? Claro, si se ve bien ¿Qué quieres decir? Golpea ¿Otra vez? Mira, tiene que parecer real Como si realmente hubiéramos peleado Y tus nudillos deben verse como si golpeaste algo Así que golpea No puedo No podemos poner sangre falsa en mis nudillos o algo así Sorrento es un mafioso de la calle Se dará cuenta de eso Ahora, ¡golpéame! ¡Au! ¡Eso duele! Nunca había golpeado a alguien en mi vida Otra vez Y más fuerte ¡Duro! 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 Oh, demonios, lo siento Tu labio sangra No es nada De acuerdo Mi turno ¿Qué quieres decir con mi turno? Sorrento no creerá que derrotaste a un detective experimentado sin recibir algunos golpes Sí, supongo Oye, ¿estás bien? ¿Bien? Uh-huh No percept No percept ¿Tienes mi auto de 10 segundos? Como lo prometí Como lo prometí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está chiquito Exacto Con su cuerpo pequeño y motor poderoso puede ser el más rápido del circuito Pero, Bean Necesita mucho trabajo Está hecho pedazos Pues arréglalo Y tú le vas a ayudar Porque ahora trabajas para mí ¿Pero qué? Tenemos planes médicos y dentales completos Reconocemos parejas del mismo sexo para beneficios de salud Y además Viernes casuales Es cuando uso mis asombrosas camisas hawaianas ¡Acéptalo, imbécil! Muy bien, Bean ¿Dónde puedo dejar mis cosas? Por allá ¡Guau! Mucha mercancía robada ¡Guau! ¡Maldito pistón! ¡Vamos! ¡Trágalo! ¡Trágalo! ¡Trágalo, maldito pistón! ¿Qué haces? Vas a matarlo ¿Sabes cuánto engorda esto? ¡Es policía! ¡Lo vi husmeando! ¡No soy policía! ¡Traes un micrófono! ¡Maldito pistón! Odio a los policías Anoche vi como lo arrestaban Lo golpearon tratando de que me entregara Y nunca aflojó la lengua ¡Viva! Vivo según mis instintos Y él tiene de policía lo mismo que mi novia Oculta en el closet su verdadera inclinación sexual No puedo creerlo ¿Por qué no le ofreces tan bien a tu hermana? ¿Pasó por ti a las siete? Es una cita ¡Tú par de idiotas! ¡Me llevo! ¿Nerviosa? No Yo sí Lo admito ¿Lo estás? Claro No soy bueno en esto Todo el tiempo estaré pensando Sobre cuál sería el mejor momento para besarte ¿En serio? Propongo que lo hagamos ahora Y nos despreocupamos ¿El primer beso ahora? Sí, ¿qué dices? Está bien Creo que ya me siento mejor Yo también ¿Y qué planeaste para hoy? Pensaba en una pequeña cena ¿Suena bien? Fondue ¡Qué romántico! ¿Puedo? Por favor Lo siento Anécdotas de la primera cita Sí Cuéntame sobre tu hermano ¿Qué quieres saber? Ah, no lo sé ¿Cómo tiene dinero para pagar esos autos tan costosos? ¿Acaso está involucrado en actividades ilegales en forma regular? ¿Qué planea hacer con el capo de Los Ángeles, Juan Carlos de la Sol? No quiero hablar de mi hermano Bien Hablemos de ti ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estás ahí? No eres una mujer ruda Claro, por otro lado tienes esa actitud dura Pero por dentro eres completamente diferente ¿La soy? Tu noche ideal es acurrucarte con tu manta Mirando tus películas favoritas Diario de una pasión Querido John y el engendro del mal Donas todo tu dinero extra a causas que te apasionan Salven a las ballenas Amnistía internacional No dejes a un niño sin consola de videojuegos Y en la víspera de Año Nuevo Cuando el reloj marca la medianoche Y todos gritando en Times Square recibiendo el Año Nuevo Y la esfera va bajando despacio En... En ese momento pides el deseo de que el Año Nuevo te traiga el amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ponchó? ¡Abra mis manos! ¡Ahora camina! ¡Ven a mí! Jordana me contó lo que pasó en su cita de anoche. ¿Sobre el fondue y el neumático? Sobre las... relaciones que tuvieron en su apartamento. Lo siento, Vin. No volverá a suceder. Más vale que pase otra vez. Nunca había visto a mi hermana tan feliz. Está radiante. Juan Carlos de la Sol, criminal. Sí. Entiendo. Iré enseguida. Michelle, vámonos. Vin. Vin, cariño, sabes que tengo softball los martes. Listo para tu novatada. ¿A dónde vamos? No hagas tantas preguntas. ¿Por qué? Es otra pregunta. ¿Por qué tan curioso? Es que sabiendo a dónde vamos a ir, puedo saber mejor cómo vestir. Coqueto, casual, náutico. ¡Oye, oye! ¿Lo llevarás en vez de a mí? Pensé que éramos mejores amigos. Bien, olvídate de venir a mi casa a ver el final de temporada de The Bachelor. ¡Ya no estás invitado! Andando. En camino, algo importante sucederá con De La Sol. Monitoraré sus actividades. ¡Ah! 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 En nombre de Juan Carlos De La Sol. Les agradezco por venir. Se encuentran aquí porque son los mejores de la ciudad. Sin embargo, solo necesitamos un conductor. ¡Es una estupidez! Para conseguir el trabajo, deberán audicionar. Veremos quién es el mejor de lo mejor. Oh, sí. Creo que ya saben lo que deben hacer para impresionar a De La Sol y demostrar que tienen el valor necesario para trabajar con él. Vin, ¿qué sucede? Tú sígueme el paso. No, 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 no. El, no, no, no. Z, ש, 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 ש. Zo, ש... ¡Huh! ост겠죠! TK! TK! HAN! Department! Estudio libre ¡Oh, sí, sí! ¡Vamos, Twerk! ¡Twerk como Miley Cyrus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Diego! ¡No, no, no, no! ¡Te tenía! ¡Bailé mejor que tú! ¿Bailar mejor que yo? Es una broma. Tres años de repertorio. ¿Bailé moderno, contemporáneo y tap? Muy bien, Vin. Será la próxima vez. La próxima. Lindo baile. Gracias. Solo necesito a uno, pero ustedes son muy buenos. Decidí contratar a los dos. ¿Cuál es el trabajo? Muy simple. Deben llevar mi superauto a este lugar. Al entregarlo, les pagarán 100 mil dólares. ¿Superauto? Sí. Es una tigresa. Lo sé. Única en su clase. Invaluable. Acepto el trabajo. Una duda. ¿Qué preguntón? Disculpa. ¿Por qué no lo lleva usted mismo? Lo haría. Pero tengo un millón de multas sin liquidar. Por eso aumentaron la prima de mi seguro. Además, ese auto es un imán de policías. ¿Probó seguros Geico? 15 minutos le ahorrarían el 15%. Sí, y Affleck, incluso Progressive. Pero aún así era demasiado. ¿Se graduó de la universidad? Porque si lo hizo, podría calificar para un descuento sustancial. Estudié francés en la universidad. ¿Eso cuenta? ¿La aprobaste? No. El profesor me reprobó y le disparé. Mira, prefiero pagarles a criminales como ustedes para conducirlo cuando tenga que cambiar de ubicación, ¿ok? Para mí es suficiente. Pero aquí hay algo que no me cuadra. Nos ofrece 100 mil dólares y una economía en descenso. ¿Cuál sería el mejor precio del seguro? ¿Quieres el trabajo, no con un demonio? Sí, lo quiere. Vámonos. Suban al maldito auto. No funciona. Creo que debe estar averiado. Tu pie está en el freno. ¿Qué? Ah, sí, claro. No, 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 no Tengo un mal presentimiento ¿Por qué? Escucha la música Acordes disonantes progresivos Uso intenso de cuerdas O voy Parece una mala señal ¿Tienen mi dinero? Aquí lo tienen Cuéntalo, ve que esté todo No, me parece un buen muchacho La tengo Arrójala, idiota A mí no No la quiero ¿Qué esperas, vida? Arrójala No, calcularé el momento exacto Así cuando la tire, la recibirán Y explotará antes de que la puedan devolver Bien pensado, ¿no? Prepárate Aguanta Uno Dos Dos ¿Estás bien? Creo que nos traicionaron ¿Y en serio? ¿A dónde vas? ¡Demonios! ¡No! Oh, diablos Si Sorrento descubre que soy policía encubierto, me matará No te preocupes, borré tu archivo Soy el único en la fuerza que sabe que eres policía Tu secreto muere conmigo ¡Oh, no! ¡Despierta, imbécil! Tranquís Está muerto Ahora eres un asesino Venga esa mano, amiga Andando Listo Vamos Unidad de cerca de la 8 Tenemos un problema doméstico Aceite para bebés Mató a un policía ¡Maldito infeliz! Detective Johnson, le traje unos archivos No es momento para papeleo Tengo regular, descafeinado, late Tomaré café cuando resuelva este caso Las muestras de orina que pidió ¡Mi cara! Miren Muchachos Lo único que quiero ahora es saber qué pasó aquí Oficial Canaro, ¿qué tiene? Hay una cámara Sí, ¿y qué? Que Tal vez Grabó lo que pasó ¿Y eso qué? Así que No sé Así que ¿Podría ver la grabación Y así ver al autor? Sí es posible ¡Despierta, imbécil! ¿Quién es? Reconocimiento facial sin resultados No tenemos nada Ningún archivo Mató a un policía No tiene antecedentes No tiene sentido Revisemos el cuerpo Quiero buscar huellas ¿Qué demonios es eso? Con la luz negra podemos ver Lo que el ojo humano no ve Como lo que usan en la televisión Para exponer esos moteles Con sábanas llenas de bichos asquerosos Detengo Maldito asesino ¿Qué? Nada Nada ¿Dónde está mi auto? Juan Carlos No quiero ser el portador de malas noticias Pero No lo tengo ¿No tienes mi auto? Bueno La traición no resultó como planeamos Per se ¿Per se? Sí, per se Quiere decir Por así decirlo Sí, pero dices per se Cuando lo que dices No es del todo correcto ¿Qué pasó? La traición no resultó según el plan Así que después de todo No es per se Creo que no ¿No per se? ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Per se! Ay, tengo más información, señor Se lo iba a decir Pero usted me apuñaló Sí, bueno Siempre hay que matar al mensajero Así es como se acostumbra, ¿cierto? Sí, sí, entiendo Pero... Repito Ponlo cómodo Trae una almohada Y agua de coco Toma Salud No sirve el relleno Soy alérgico Tiene una que sea hipoalergénica No sé, de microfibras O que tenga algodón O no sé, algo así Claro Así Así Gracias Te sentirás mejor Te ayudará a reponer los electrolitos Infusión de durazno y mango ¿Ya te sientes mejor? Sorrento Mató a los otros tres Apenas escapé con vida Sorrento, ¿eh? Deshazte de él Señor Cardo No te pases, me asustaste No había terminado Perdóname, por favor Es que soy muy impaciente Es un mal hábito Lo estoy tratando Pero mi terapeuta dice que es un tipo de... Narcisismo Ajá Perdón, ¿qué decías? Conozco el escondite de Sorrento y su equipo Está en el depósito de... Volví a interrumpir, ¿verdad? Sí La terapia es un proceso Consigue mi auto En cuanto a Sorrento y su equipo Liquítalos Sí Tengo más información, señor ¡Ah! ¡Ah! Señor Cardo Sí, está abierto Cerrado Y no nos estamos escondiendo Escuchen, estamos en estricto encierro Nadie sale del taller De la Sol quiere matarme Y a ustedes ¿Cómo puedes estar seguro? Lo sigo en Twitter Están muertos De la Sol Nuevo episodio de Dog Dynasty esta noche No puedo esperar ¿Ya vieron esto? Una tragedia ocurrió cuando un experimentado detective fue asesinado brutalmente ¡Despierta, imbécil! La policía recibió la orden de dispararle a este hombre Además, la policía alienta a los ciudadanos a tomar la justicia en sus manos Si ven a este hombre, por favor, dispárenle Apuñálenlo O si tienen oportunidad, denle un manotazo en la cabeza ¡Ay, por favor! Ahora, veamos el reporte del clima Tenemos que irnos ¿A dónde? Donde nadie pueda encontrarnos Algún lugar sin extradición Como Tokio Río O Florida Hay que conseguir pasaportes falsos Billetes de avión Vivir fuera del radar No tenemos dinero, Vin Habrá que conseguirlo Rápido ¿O estamos fritos? ¿Ideas? ¿Y si nos mudamos a San Francisco y abrimos una cafetería alternativa para lesbianas? ¿Qué ellos solo proponían? ¡Ya sé! ¿Por qué no vendemos un superauto? ¡Seríamos ricos! ¡Pum! ¡Problema resuelto, idiota! ¡Excelente idea! Si no fuera un superauto ¿Qué? Octanaje 87 Los superautos solo usan Premium ¡Ya lo sabía! ¿Por qué nos haría conducir su auto si no fuese valioso? Algo huele mal Actividades ilegales, sobornos, prostíbulo Tengo más de 100 millones Es una lista de sus actividades ilegales Registros de sobornos a políticos Donde tiene a sus prostitutas Donde guarda más de 100 millones de dólares ¡Espera! Eso es ¡Claro! ¡Vamos a la casa donde tiene sus prostitutas! Robaremos sus 100 millones de dólares Y nos iremos de la ciudad ¿Quién entra? Cuenta conmigo Jefe Su comida Gracias a Dios Me muero de hambre ¿Qué es esto? Hamburguesa y papas ¡Sí, puedo verlo! ¡No soy ciego! Pero pedí la cajita de niños Lo siento ¡Sabes que estoy coleccionando los muñecos de plástico de los Minions! ¡Ya te lo había dicho! Sí ¡Los tengo todos! Excepto Carl Tengo a Jerry Tengo a Stuart Tengo a Kevin Dave Pero necesito a Carl Carl dice ¡Vido! ¡Vido! Parece que ya olvidaste ¡Necesito al tipo Vido Vido para completar la colección! Ok, y voy por su cajita No, 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 no Al fin que ni quería a Vido Robarle a Juan Carlos 100 millones de dólares no será fácil Si vamos a cometer este robo Necesitamos un equipo más grande Primero, necesitamos a un tipo de color Como Ja Rule Bow Wow O Ludacris ¿Por qué tiene que ser un rapero? Estas películas siempre tienen a un rapero haciendo un cameo Atrae el demográfico urbano Idiota Y hacen una canción para el soundtrack Bien, ¿qué tal? Lil Wayne T.I. DMX Gucci Mane Aikon No Todos ellos van camino a prisión o acaban de salir de ahí O están grabando un reality sobre ir a prisión Que narra el ir a prisión Después salir de ahí y regresar Lo tengo Conozco al tipo perfecto para el cameo Rapero cameo Y necesitamos a un asiático ¿Alguien que sepa de rapar? No, porque son buena onda Asiático Cool Y luego una modelo hermosa haciendo su presentación en el cine No tendrá mucho que decir o casi nada que hacer Pero será muy sensual Y será un placer verla Modelo, ahora actriz ¿Cómo haces eso? ¿Qué? ¿Los describes y de inmediato están aquí? Así debo hacerlo Es la clásica escena de grupo multietnico Está en todas las películas de Rápido y Furioso Además, me gusta que mis robos tengan un aspecto de Los Colores Unidos de Benetton Ahora hagamos negocios Bien, estos son los planos del edificio en el que Della Sol guarda sus 100 millones ¿Alguien tiene una idea de cómo leer un plano de este tipo? Bueno, venimos ahora Yo no sé hacerlo Eso no me lo pediste Dijiste que podía conducir rápido y usar un arma No sé cómo hacerlo ¡Demonios! Son muchos números Bien, entonces vayamos personalmente a ver de qué se trata Tú, rapero invitado y asiático cool Vámonos ¡Oh, esperen! ¿Yo no voy? No, ¿por qué no te quedas tú con las chicas? Muy bien ¡Ese era nuestro saludo secreto! Ahora es de él Acéptalo ¡Estúpida! ¡Estúpida! Hay algo que necesito decirte cuando vuelvas ¿Me puedes dar una pista? Me se te bebe sobre un árbol El viento soplará y la cuna se me será No Cuando la rama se rompa La cuna caerá Con todo y bebé Todo caerá ¡No puede ser! ¿Es en serio? Sí ¡Ah! ¡Tomaste clases de canto! Deberías ir al programa La Voz Adam Levine va a adorarte Cuando un hombre y una mujer Tienen relaciones A veces puede haber Consecuencias No planeadas Sé exactamente hacia dónde va esto Y quiero hablar al respecto ¿En serio? Porque estoy seguro de que me contagiaste el herpes Estoy... Lo hablaremos más tarde, cariño ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! ¿Dónde está el resto del dinero? ¿A qué te refieres? Todo está ahí. Cuidado. Yo me encargo, hermano. La reserva de De La Sol vale más de 100 millones. ¿Dónde está? ¿Quién es De La Sol? ¿Quién es De La Sol? ¿Crees que nací ayer? Una pregunta. ¿Es el 1414 de Baker Street? Estamos en el 1414 de Baker Lane. ¿Y todo este dinero? Somos una iglesia. Fue noche de bingo. ¿Sabes que soy el pastor, idiota? Iglesia Centro Comunitario. Ay... ¿Qué pasó? Alguien acaba de robar la iglesia en Baker. Pero sé que querían mi dinero. ¿Cree que fue Sorrento? Cree que puede robar mi dinero. Escúchame, César. Pon mucha atención. Quiero que vigilen el negocio. Está bien. Pon el dinero en la bóveda más fuerte que existe. Y liquida Sorrento. ¿Entendiste? Entendido, jefe. Sí. ¿Qué dijo la mitad? ¿Qué? El... El... Vigilar el negocio. No, no... Ah... ¿Lo de la bóveda? No, no, no. Eso no, la... Liquidar a Sorrento. Cierto. Ya entendí. Vigilar el negocio y poner a Sorrento en la bóveda. No. Mejor te... Lo mando por... Mensaje. Tal vez sea mejor. Ahora, ya tienes las instrucciones a tu teléfono. No me ha llegado. Pero ya te lo envié. No. Ah, ¿tiene red 4G, jefe? Claro que sí. Ah, yo todavía estoy en 3G. Es más lenta. ¿Cómo puedo controlar el mayor imperio criminal y no tener la misma red? Es que, ah, en tres meses se termina mi contrato y entonces me cambiaré a la red más nueva. Pero en tres meses será la 5G. Oiga, ah, ¿qué tal si me da su teléfono y usted se compra uno nuevo? Voy a apartarte. Me callo. Usan máscaras de esquí. Deben haber ido a esquiar antes o después de cometer el crimen. Contacten a la policía de Aspen, Canadá y a las fuerzas especiales de los Alpes suizos a ver qué saben. Claro, señor. Y vea esto. Es bien Sorrento. También está involucrado. Triangula en el área. Quiero que todo oficial disponible busque a estos tipos. El taller de Sorrento debe estar cerca. Y que alguien me consiga más aceite de bebé. ¿Cómo va la investigación de las huellas? Todavía nada. Donde sea que estén, los encontraré. ¿Me escucharon? ¡Los encontraré! ¡Ay, Jesús, María y José! ¿Cómo se ve esta camiseta? ¿Señor? Está bien ajustada. Ah, yo... ¿Está bien ajustado o no? ¿Sí? ¿Se le ven los pestones y todo? Así me gusta. Es lo que buscaba. Aléjese. Muy bien, esta es la situación. Baker Street, 1414 es un restaurante llamado Tacos Gigantes. De la Sol lo usa de fachada. Me gustan los tacos gigantes. Es la fachada perfecta. Mientras los clientes comen tranquilamente, De la Sol tiene un cuarto secreto atrás. El dinero debe estar allí porque compraron la bóveda más fuerte que existe. Lo suficientemente grande para guardar más de 100 millones. Pero ese lugar está más sellado que el gabinete de licores de Lindsay Lohan. Si nos ven, estamos muertos. Pero tengo un plan a prueba de idiotas para conseguir el dinero y no sabrán qué pasó. Primero, necesitamos ojos en el interior. Es donde Jordana y Michelle entran. Antes de llegar a la bóveda, hay un área de conteo. De la Sol no confía en que las contadoras no roben. Para asegurarse que no guardan nada en la ropa, hace que trabajen desnudas. Todos están desnudos. Incluso los guardias. Ustedes conseguirán trabajo como contadoras. Espera. ¿Son sensuales y están desnudas esas mujeres? Diez perfecto. Todas y cada una. Continúa. Todos los días a las tres después de ver Judge Judy, De la Sol revisa el dinero de la bóveda. Michelle, improvisarás una distracción. Los guardias intervendrán dejando a Jordana escabullirse y espiar a De la Sol abriendo la bóveda. ¡No! Descubrirás que la bóveda está encriptada con el código ADN de De la Sol. Así que necesitamos una muestra del ADN de De la Sol. ¡Déjame mirar! ¡Sale aquí! ¡Ahora! De la Sol corre 16 kilómetros cada mañana por la ciudad y es donde la modelo ahora actriz y el asiático cool entrarán en acción. La modelo ahora actriz llamará la atención de De la Sol y él le dirá algo como lindos pechos. Entonces el asiático cool aparece y dirá algo como le acabas de decir lindos pechos a mi novia y él responderá no sé ¿ella es tu novia? Sí. Bueno, entonces sí dije lindos pechos. Ahora tienes que defender su honor. En ese caso debo defender su honor y desafiarte a una pelea de karate. Ah, y como soy asiático asumes que sé karate. ¿Sabes? Sí, tercer grado en cinta negra. Pero es coincidencia. Aún así pelearás. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ya! Después de la Sol usará tu cara como saco de boxeo. El esfuerzo lo hará transpirar. Entonces la modelo ahora actriz tomará la muestra de ADN de su trasero. ¿De su trasero? La forma más pura de ADN. Y una vez teniendo su ADN abriremos la bóveda. ¿Cómo vamos a acercarnos a la bóveda para abrirla? Ahí entras tú rapero cameo. Te daremos la muestra de ADN que abre la bóveda. Te meteremos en una caja y te enviaremos a la tienda. ¿Qué dices? Envío por tierra tres a cinco días. ¿De tres a cinco días? Quisimos la entrega nocturna pero era muy caro. ¡No! ¡Por favor! Te entregarán y dejarán cerca de la bóveda esperando instrucciones. Lo que nos lleva Curtis. Serás la distracción. Llamarás a la puerta y cuando abran les harás cosquillas. ¿Dijiste cosquillas? ¿Acaso tartamudeé? Correrás por el callejón esquivando balas. Eso atraerá a otros guardias desnudos que saldrán a dispararte. Cuando rapero cameo escuche los disparos saldrá de la caja como juguete sorpresa. Cerrará la puerta para dejar afuera a los guardias. Después usará el ADN del trasero de Denasol para abrir la bóveda. De vuelta afuera Curtis recibirá disparos. ¿Disparos? Sí, principalmente en la ingle. Cuando los guardias vayan a ver que Curtis esté muerto ¿Yo muero? Llegamos, los atrapamos desprevenidos y los matamos. Rapero invitado abre desde adentro. Cargamos los autos con el efectivo. Después mi buen amigo y yo nos encontramos con Jordana Michelle, modelo ahora actriz, rapero cameo y asiático cool en un lugar exótico sin extradición. y la mejor parte del plan sin una sola víctima. Excepto por Curtis, claro. Malditos. ¿Qué dicen? Ok, segunda idea. Entramos, volamos la bóveda y escapamos. Sí, excelente, se escucha bien. Me gusta ese plan. Me uno a eso. Sí, sí, muy bien. Partimos al amanecer. ¿En serio? ¿Al amanecer? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es antes del desayuno. Es demasiado temprano. Sí, sin desayunar yo no trabajo. Está bien, partimos después del desayuno. ¿Y si vamos a desayunar juntos? Sería divertido. Sí. ¿Sí? Sí, qué rico. Sus panqueques son los mejores. Saldremos después de IHOP. Oye, Curtis, ¿terminaste de arreglar el auto? ¿Qué te parece? Bien. Muy bien. Tengo algo para ti. Gracias, hermano. mi auto-unicornio. ¿Qué? ¿Lo reparaste para mí? Sorpresa. No. Es solo para demostrarte lo especial que eres para nosotros. Ah, ¿le das un regalo tierno y amoroso? ¿Cómo se llama? Mamá, tenía razón. debí unirme a una banda de motociclistas. Bebé. Necesito hablarte. Pero primero, hay algo que debo decirte. Ya sé lo que sucede. ¿Lo sabes? Claro, todos lo saben. No has sido muy buena para ocultarlo. Es un gran alivio escucharlo. ¡Estás hecho una marrana! ¿Disculpa? ¡Claro! Tienes unos kilos de más, todos lo saben. ¡Qué asco! ¡Te ves como John Agile Gordo! Espera, quizá ahora ya esté delgado. Déjame pensar. Gordo en Supercool, Supergordo en el Juego de la Fortuna, después en Comando Especial. No sé si estaba gordo o flaco. Ya me confundí. En fin, ¿no te importa tu apariencia? Estoy embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué auto es este? Es el auto de mi padre. Murió en él. El mejor padre del mundo. ¿Y se llevaban bien? Era el mejor. Yo no crecí con mi padre. Dijo que iba por cigarrillos y... ¿Y nunca volvió? No, sí regresó y me dijo que fumara porque ya se iba y yo tenía ocho años. Eras un niño. No fue tu culpa. Él insinuaba que lo era. Dijo que antes de que naciera tenía sexo con mamá todo el tiempo, que iban al cine, viajaban a lugares interesantes como Napa Valley o Belice, pero ya no podían hacer nada divertido. Tenías a tu mamá. Su argumento fue tan bueno que mamá también se largó. ¿Creciste en un orfanato? De una casa adoptiva a otra. Creo que ya nadie quiere a un bebé blanco de ojos azules perfectamente bueno. Si no eres de Namibia con moscas volando por tus ojos, ya nadie te quiere. No puedes pelear contra la moda. Brangelina, Madonna, Sandy Bullock, todas tienen bebés de color. Lo sé. Embaracé a tu hermana. Ella me lo dijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Serás como tu padre y desaparecerás? ¿O te quedarás como lo hizo mi padre? Después de tomarnos esa foto, me llevó por el lado. ¿Qué recuerdo tan especial? Y robamos el lugar. ¿Qué? Lo siento, detective, pero no entiendo lo que esas señales significan. ¡Que tengo que orinar! ¿Y si va a ese poste? Gracias. No entran, Simil. ¡Corran! Corran, 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 corran. ¡Todos quietos! No te muevas, mal nacido, te volaré la cabeza. Dije, no te muevas. Bajen sus armas y ríndanse. Al fin te tengo, Sorrento. Eres mío. No hay nadie aquí y tengo un calambre en mi mano. Los perdimos. Lo sabía, no debíamos ir a IHOP. Pero no pude resistir esos panqueques, esos ojos de chocolate y el cabello de crema. Encontré algo. Suficiente evidencia para sentenciar a De La Sol. Tres cadenas perpetuas. Es evidencia para sentenciar a De La Sol a tres cadenas perpetuas. ¿Qué tramará Sorrento? ¿Y cómo se conecta con De La Sol? No olvides robar 100 millones a De La Sol. Día del robo. ¿Qué les parece? Ventanual de accesorios. Equipo, vámonos. Todos, pónganse las máscaras. Ahora. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? ¿Dijiste que trajéramos nuestras máscaras? No sean payasos. Olvídenlo. Olvídenlo. Sin máscaras. Quítenselas. Quítenselas. Ok. Enganchamos estas cadenas a la parte de atrás. Tiramos la pared y los tomamos por sorpresa. No nos verán venir. Sí nos vieron venir. Alguien nos traicionó. Hola, Curtis. ¿Cenemos más tarde? Llámame. Te voy a asesinar. Cuidado, Bean. No. ¿Por qué lo hiciste, Curtis? Perdón, Bean. Me llevaría a ver a One Direction. One Direction? Suficiente. Ahora es personal. Te voy a matar, César. Era mi mejor amigo. Creí que yo era tu mejor amigo y... Y lo eres. Él fue mi mejor amigo por mucho tiempo. Tienes que entenderlo. Fuimos quinceañeros juntos. ¿Y ahora qué hacemos? Sube al auto. Seguimos con el plan. Tiramos esa pared. ¡Nos llevamos la bóveda! ¡Nos llevamos la bóveda! Le disparaste a mi auto. Ahora es personal, Larry. Más perso... Más personal. Lo estoy tomando muy personal. Es un asunto personal. ¡Dal diablo! Sigue a fondo. ¡Dale todo lo que tienes! ¿Por qué usamos radiotransmisores? Porque los compré baratos. ¡Dal diablo! No es cierto. Esto no se ve todos los días. ¿Todo está bien? No exactamente, Percy ¿Percy? Mis millones ¡Sigue ese taco gigante! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Adiós! ¡No! ¡Alto! Déjalo retraerse Y ahora esta vez Tira del cinturón Despacio y sincronizado No, no, no No, 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 no de nuevo ¿César? Hazlo Otra vez Solo que más espacio Creo que se rompió Bien hecho Ahora, por favor ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Más rápido! ¡Ándale, idiota! ¡Tenemos que atraparlos! ¡Ándale, idiota! 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 ¿A dónde creen que van? ¡Sigan a ese Tacos Gigantes! ¡Repito, sigan a ese Tacos Gigantes! Entendido. ¡Corran, corran, corran, corran! Parece que tenemos compañía. ¡Deságanse de ellos! Lo haremos, Vinny. Quite emergencias para modelos. Implantes de pecho. ¡Gracias! ¡Guau! Buen trabajo. Bien hecho, asiático cool y modelo ahora, actriz. Ahora sepárense y continuamos con el plan. Entendido. Quiero tener hijos contigo, nena Y estar en casa de papá Golpeamos a nuestros primos Y después a mamá ¿Y ahora qué? Te daré una muestra de mi proyecto fracasado de canciones navideñas. ¡Gracias! Buen trabajo, rapero cameo. Gracias, Vin. Ahora me voy. Jordana, Michelle. Cuidado. La vimos, Vin. Le dio al tanque. Déjame bajar. Detén el auto. ¿Qué? La retrasaré. No. ¿No permitiré que te arresten y tengas tu bebé en prisión? Pero, Michelle, ¿sobrevivirás en una prisión llena de mujeres? Dije que pares ahora. Por favor, no tan fuerte. A menos que quieras. Te llevaré a la estación y te buscaré armas por todo el cuerpo. ¿Las buscarás por todos lados? Claro que sí. Ay, gracias, Dios mío. ¡Ándale, idiota! ¡Sé rápido! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Ándale, acelera! ¿Has sufrido? Prendó la calefacción. Gracias. Ya. Está helando. Está a 32 grados. Sí, pero el tuyo está a 15. Pero es doble clima. Mi lado es de 15 y el suyo de 32. Los climas no están separados. Es solo uno. ¿Acaso ves una división aquí? Mira, 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 mira. Mi mano atraviesa. Mira, 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 mira. ¿Acaso ves cómo pasa la mano? ¡Mira! ¡Se combina! Si estás a 15 y yo a 32, en realidad el auto está como a... 23 grados. Sí, pero en este momento estamos en medio de una persecución y mi temperatura está alta. Jefe, por favor, yo lo prefiero más frío. Entonces, ¿cuál es tu solución, mijo? Su asiento tiene calefacción. Calentador. Abre la puerta. Abre la puerta, por favor. ¿Para qué? ¡Para que te larguen! Estoy bien. ¡Jefe! ¡Estoy bien! ¡Es hora de pelear! ¡Te patearé el trasero! César Villacruz. Altura 1 metro 73 centímetros. Peso 70 kilogramos. ¿Mides 1.73? Sí. Te ves más alto. Gracias. Es que siempre estoy erguido. Destruido. Fui más listo que él. ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido soy! ¡Otra vez dejé las llaves dentro del auto! ¡Sí! 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 ¡Dim! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡Hay que salir de la ciudad! ¡Ya lo sé! ¡Estoy buscando direcciones! Calculando ruta. Calculando ruta. Gire a la derecha. En 61 metros. ¡Démonos! ¡Démonos! Se me fue la vuelta. Calvo torpe. Me afeito la cabeza porque me veo cool. Y muy rudo. ¡Qué asco! Tu tablero está sucio. Deberías lavarlo más seguido. No me estoy quedando calvo si eso insinúas. Sí, cómo no. Ola de billar. Solo por estar calvo y tener venas en el cuello. Eso no me convierte en cabeza de pene. ¡Estúpida! ¡Deténgase! 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 Esto debe terminar. La persecución ya duró mucho. La película ya se pasó de presupuesto. Vin, se aproximan. Necesitamos esas direcciones. ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Qué latoso! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! ¡Vin! ¡Te espero! ¡Cierra la boca! ¡Estoy en eso! No podemos ganarle. Debemos soltar el Tacos Gigantes. En la próxima intersección, tú ve a la izquierda, yo a la derecha. Una duda. ¿Mi izquierda o la tuya? Solo tienes una izquierda, ¿cierto? Entendido. Otra duda. Cuando dijiste cierto, ¿es que estabas de acuerdo con la mía o con la tuya? Estamos en la intersección. ¡Da vuelta ahora! ¡No! No en mi turno de la sol. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Sal del auto! ¿Cómo salgo del auto con las manos arriba? ¡Sal del auto! ¿Qué demonios haces? Dijo que levantara las manos. Parece que estarás encerrado por mucho tiempo de la sol. Atrapado. Por favor, oficial. Estoy seguro que podemos arreglarnos. ¿En serio intenta sobornar a un oficial federal? ¿En serio intenta sobornar a un oficial federal? O quizás un equipo de lujo para estilizar vellopúbico. Ya, árbitro. ¡Por fin! ¡Soblento! ¡Estás arrestada! ¡Deja la ira! ¡Con cuidado! ¡Está embarazada! ¡No te muevas! ¡Pon las manos donde pueda verlas! ¡Usted no, oficial White! ¡Usted bájelas! ¡Oficial White! ¡Te investigué un poco! ¡Me enamoré de ti! ¿Y eres policía? Encubierto. Enviado a atraparlos. ¡Buen trabajo! Recibirás una medalla por esto. Me encargaré de ello personalmente. Le concedo el honor, oficial White. ¡Maldito traidor! Ya no soy policía. Ellos son mi familia. Rechazas 32 mil 500 dólares al año, tres días de vacaciones sin pago y un plan de retiro quebrado. ¿Y para qué? ¿Para huir con 100 millones libres de impuestos? ¿Vivir en una playa exótica con tu bebé y tu mujer? Bueno... ¿Sí? ¿Sí? Soy muy obvio, ¿no? ¡Demonios! ¡Mi aceite de bebé! ¡No! 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 ¿Carrera hasta río? ¿Cuándo aprenderás? Nunca vas a vencerme. ¿Misma apuesta? No. Aumentemos la apuesta. Apostémoslo todo. ¿Jordana con todo y su bebé? Exacto. Ya estás. Tranquilo, amor. Lo tengo controlado. Electricidad, aceite, agua. ¡Se acabó! Devuélvame mi dinero. O los mataré a todos. Y voy a empezar... contigo. ¿Escuchaste algo? No. No. ¡No, no, no! ¡No! 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 Calculando ruta. Calculando. 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 Eso sí me gusta. Gire a la derecha en 61 metros. ¿Quién es el jefe? Gire a la izquierda en 30 metros. ¿Sabes quién soy? El jefe. Eso soy, el jefe. Felicidades, ha llegado a su destino. Pelucas y peluquines. Sí. ¿Qué te pasa? Acéptalo, calvo imbécil. No escuché el corten. Bien. ¡No hagas eso! ¿Sabes qué? ¡Demonios! ¿Lo llevarás a Eileen? ¡No sigas! ¡No sigas con eso! ¿Puedes olvidar de venir a ver el final de temporada de The Bachelor? Mal ha sido. ¿Qué fue eso? ¡Ja! Lo siento. ¡Demonios! ¿Quieres que? ¿Dónde quieres? ¿Por qué? ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No va! ¡Calma! ¡No! Perdóname, perdóname. ¡Corre! ¡Muy bien! ¿Qué auto es este? ¡Madre de Dios! ¡Qué cerdo eres! ¡No aguantas nada! ¿Yo? Lo siento. ¡Corte! Ya sé qué sucede. ¿Lo sabes? ¡Por favor! Pero primero, hay algo que debo decirte. Ya sé lo que sucede. Disculpa. ¿Qué? Ya sé lo que sucede. ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué tal si me presta su teléfono y se compra uno nuevo? ¿Eh? Es un castigo de Dios. Es un castigo que te pusiera en mi camino. ¿No le gusta... la idea? No te merezco, César. No llore. No estoy llorando. No llore. No estoy llorando. Me hace llorar cuando llora. No llore, por favor. ¿Está llorando? Está llorando. ¿De veras está llorando? Está llorando. ¿Por qué lloraría? No sé. Esta es una película divertida. ¿Por qué lloraría? No lo sé. No sé por qué. Lo siento. Se supone que es una película divertida. ¡Y divertida! Solo quieres probar que eres un buen actor. Un Oscar no se gana con películas. ¡Te parodia! ¡No! 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 Super rápidos y mega furiosos! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!